Saludos familia, hola, feliz inicio del fin de semana, si hubiese sido ayer bien, feliz fin de semana, bienvenidos al análisis de los cosas, por aquí andamos nosotros súper contentos, yo estoy muy feliz hoy porque primera vez que grabó con Lluvia, primera vez que tengo una interacción con Lluvia aquí en el contenido y mira que mucha gente estaba pidiendo este análisis, hola, Lluvia y yo, aquí estamos, ¿cómo estás Lluvia? Yo feliz, feliz, mucha gente que estaba pidiendo este análisis de nosotros tres, vamos a ver, porque en el otro me tienen, el pobre chulo güey, me lo están acabando, vamos a ver si aquí, si esta química se da, vamos a ver, esperemos que sí. Viejo, ¿das para nosotras dos, real? Súper contentos de estar entre mujeres bellas, aunque tengo que decirlo a regañadientes, pero tengo que decirlo por elegancia y calidad y el protocolo, dos mujeres que suman mucho a este proyecto y saludando a todos nuestros espectadores que siempre están exigiendo, cada día más, siempre, de verdad, mamola, mamola, queremos, queremos hacer un equipo que sea ahí, ¿cómo se llama? Presencial, o sea, un contenido presencial. Y eso va, ya, eso está en proyecto, ya pronto, así que ya nos van a ver pronto a todos los que nos siguen. Lluvia, oye, yo tengo un tío que es enfermo, loco de amarrar contigo, por una cosa que yo no te lo puedo ni explicar, eso es, mira que lluvia, cada vez, porque él ve el análisis primero que yo, y ya después que lo ve, me está mandando una nota, no, así mismo, no te dejes, no te dejes meter el viejo, nada me dice, a ti te están dando tu seguimiento, mamola. O sea, Loba, dile a ese tío tuyo que aquí hay una mitad de una cama que amanece vacía todos los días. Ay, tío, tío, mira, mejor vamos a empezar a trabajar, porque dime, y entonces, esta semana, ya, fui de la primera que comenté en las redes sociales cuando salió el gran comunicado de Amelia Alcántara, haciendo alusión a que realmente sí se iba a desfogar a té. Ayer, yo escuché algunos audios, no sé si son viejos, no sé si son, no sé si son de ahora, pero era como una discusión entre ella y Luini Corporan, y ella el jueves faltó al programa, y creo que los viernes ella tampoco va. Entonces, ahora mucha gente dice que sí, que realmente ella va a salir desfogar a té, porque incluso posteó una fotografía con su malla cordero, donde decía, mi jefe y mi manager no me permite hablar en este momento. Viejo, ¿estrategia o realidad de Amelia Alcántara? Bueno, ya Amelia Alcántara ha hecho tanta jugada en esta cuestión, tú sabes, tanta y más se ha apretado, que el contenido de ahora, el contenido de ahora nos pone a dudar, oye, nos pone a dudar, ¿sabes por qué? Porque no hay ahora mismo de dónde engancharse, sino es que hacer cosas, provocar situaciones orgánicas, para ver si la gente, el espectador se mantiene, porque ya no hay noticias para usted mantener cautivo al espectador, sino ya ustedes pueden ver las competencias, cómo están todas las plataformas, de ustedes, las mujeres, ¿qué es? ¿Cuál contenido están haciendo? Detractándose, sacando los trapitos al sol, que no queda de otra, porque yo lo dije y lo he venido publicando en cada contenido. Amelia Alcántara tiene un contrato con Caribbean Cinema, ¿verdad? ¿Verdad? Que no le permite, según lo que yo tengo entendido, no le permite trabajar en el edificio rojo. Entonces, eso descartaría, descartaría de una forma rotunda, de que se esté haciendo un guión, un montaje, para traspasar un acuerdo al talento de Amelia hacia el edificio rojo. ¿Pero tú crees que ella sí sale de Fogarate? ¿Eh? Mira, hay un malestar viejo en Fogarate. Sí, ahí yo le he venido dando seguimiento, no se llevan bien, no se llevan bien. Oye bien, lo de Ana Carolina, en lo que ella hizo, Ana Carolina, porque Ana Carolina no se presta, tú sabes, cuando ella hace algo, créelo, porque ella no se presta a estos chocitos, esta cosa, tú sabes. O sea, que anda rondando, y sí, y sí, y también la línea del Unicorporán, la línea del Unicorporán como CEO de esa plataforma. No, ese no es su norte. Tú ves, ese no es su norte. Usted se cunda, Lluvia, ¿usted cree que realmente se va? Sonido, sí, no, está caliente, no está caliente. ¿Y quién va a estar de acuerdo con este viejo loco? Mira, Amelia, Amelia es un tigre con teta. Amelia no puede estar mucho rato entre muchas mujeres, porque el tigre con teta a las otras mujeres les lleve. ¿Entiendes? Entonces, mientras ella siga siendo la mamá gallina en un coro de tigre, ella va a estar bien. Ella lo que, ella mira, mi amor, es que por eso tampoco, mira, tú sabes algo, es que donde hay más de dos mujeres juntas por mucho tiempo va a haber un bobo. ¿Me entiendes? Porque por eso yo digo que los matrimonios entre mujeres no funcionan, porque cuando tengan las reglas al mes, que digan que tú tienes nada, y ella le diga que tú tienes nada, ahí se acabó el matrimonio, ¿oíste? Ahí se acabó el matrimonio, porque dos mujeres juntas no se entienden. Yo no sé cómo que pueden, ¿no? De verdad. Dos mujeres juntas por mucho rato va a haber problemas, mi amor, porque es que, y más si hay una que es débil de ego y otra que es más altanera que la otra. Amelia es un tigre con teta y tienen que dejarla entre tigres. Ahí ella no va a tener problemas con nadie, porque esa va a ser su sagu. Ana Carolina Ever, perdóname, audiencia, porque voy a estar de acuerdo con el loco viejo este, el baboso de Mamola, pero es verdad, Ana Carolina no se presta para muchas cosas, porque como que es una tipa que no le gusta tan sonido. Y cuando tú ves a Ana Carolina como reaccionando frente a ciertas situaciones, di que es verdad que ella o se ofendió o se sintió incómoda con el comentario, porque ella simplemente emitió su opinión. Y entiendo que en un programa de radio tú estás para emitir tu opinión. Es para eso que le pagan. Entonces, sí creo lo de Ana Carolina, pero Amelia es un tigre con teta. ¿Tú crees que el descontento pueda crear que de verdad ella se vaya? Sí, puede ser. Y también hay un wiri wiri, según yo he escuchado en otros contenidos, de que viene como un contenido con ella sola. Viene un contenido con ella sola, Amelia sola, un programa de ella. Vamos a ver, y vamos a ver, ¿de qué puede hacer Amelia Alcántara un contenido ella sola? Bueno, ya después que ella ha tirado para adelante con quién ella ha estado y a las amigas y quién le ha quitado a quién, en verdad yo misma ni sé de qué ella va a hablar, porque ella lo ha tirado todo para adelante. A menos de que ella venga a dar una fórmula del agua tibia. No, no, modo Mel y Mel, que llegue con el iPhone 5 y toda la foto y toda la vainilla y empiece a enseñar. No, a menos de que ella venga con algo nuevo que realmente nos sorprende a todos, pero según he escuchado las malas lenguas, supuestamente ella viene con un programa ella sola. Miren, ustedes que están hablando de Ana, y ciertamente Ana Carolina es una mujer de mucha paz. Esa muchacha es una muchacha, a ella no le gusta tanto, estamos chinches. Lo que se ha dado, se ha dado, porque al final, imagínese usted. A todos los que le peguen todos esos cuernos, tiene que ser pacífico, obligado. Déjeme aclarar el punto ya para que no se hable más de Amelia Alcántara. Caribbean Cinema le dice a Amelia Alcántara, para ponerle punto, un sello a esta show. Caribbean Cinema, en el contrato que tiene, y ya que hasta le va a poner profesores para educarla, educarla para, tú sabes, para algunas cosas que le faltan. Le digo, Amelia, vea eso, salte de ahí, que tu programa, tu programa te lo vamos a poner, porque tú eres una líder. Caribbean Cinema, ustedes van a ver pronto ya a Amelia Alcántara, que ella seleccione sus compañeros, a los que ella quiera elegir, para que ella pueda fluir con su programa propio de ella. Y no depende de él, para que sepan cómo que viene la vuelta. Esa es la vuelta. ¿Y cuál sería el tiempo de capacitación para Amelia Alcántara? Según su criterio, Mamola, ¿cuál sería el tiempo que un profesor puede capacitar a Amelia Alcántara? ¿Se va a tomar con Amelia? Bueno, como Caribbean Cinema es una empresa cinematográfica, ¿verdad? O sea, si Amelia, si es para hacer películas de morbo o de ser, no hay que enseñarle a nada. Si es por ahí que viene la vuelta. No hay que enseñarle a besar, no hay que enseñarle a ser amante. Esos papeles de amante, Amelia es una leona. O sea que, ahora, ¿qué se le va a enseñar a Amelia? El léxico, ¿no? De cómo ella fluye, tú sabes, de cómo ella hace un diálogo en el rodaje. Esas cositas se le va a enseñar, pero de cómo chulear en una escena. Ay, mamá, la madre lo tomaba. Mira, vamos a ver qué fue entonces lo que dijo Ana Carolina, el chuape. Porque ahora es un mardito orgullo. Tú salí a decir que tú te estás cotando con un perinstejo y que tú te estás cotando con fulanito y qué sé yo qué. Entonces, el chuape había dicho que él tuvo una relación con Ana Carolina. Vamos a ver qué fue lo que dijo Ana. Duramos casi dos años, entonces debe de medirse, ¿puedo mencionar fulano? Que él hace mucho, está buscando como un sonidito conmigo, no sé lo que él tiene contra un musicólogo. Dijo en una entrevista, él estuvo conmigo, yo lo vi, no le respondí. Si tú ibas a salir a dar un live y a hablar disparate, ¿para qué me llamaste? ¿para qué me escribiste anoche? Yo no tuve nada contigo, no me vengas a meter tu cola de tu mujer, de que tú has tenido, yo no tuve nada contigo. Y si lo hubiera tenido, tampoco digo que lo tengo. Porque yo tampoco quiero llevarme el orgullo debatado contigo, dime, mi amor. Ana tan pacífica la pobre, ay, hombre, lluvia. Esto es ahora un orgullo decir yo me acosté con fulano, no podemos guardarnos nada, ahora hay que decir con cuánto me acosté, con quién me acosté y toda la vaina. Ay, yo nunca he dicho eso, porque dicen por ahí que el que come callado repite, y a mí me da hambre cada día. Yo que no puedo estar calentando los cigares. Claro, vieja. Ay, yo no sé, mira, yo en verdad estoy como media harta. Yo no sé por qué que Manolo me pone a esto, una señora mayor, hasta hablando de estas cosas. Porque qué gusto cojo uno diciendo yo se lo di a Mamola, a su Dios me libre, o yo se lo di a Manolae o a Chulo Güey. ¿Cuál es el gusto de eso? Si tú lo que te está quemando, o sea, ¿qué importa eso? No es criticándolo, porque cada quien hace con su cuerpo lo que le dé de su gana. Pero ¿qué gano yo con decir que se lo di al chuape? ¿Qué es eso? Y o el chuape diciendo que se lo di a qué sí. Así que dejen eso, señores, hagan una vaina nueva. Que ya esa vaina no tiene... ¿Tú crees que Yelida le haya pagado realmente, como dijo Ana, a chuape, para ese sonidito? Yelida es demasiada mujer para eso. Y el chuape, mira, si el chuape fuera un refresco, fuera un medio litro, mi amor. Nadie le va a hacer caso a eso, mi amor. Nadie. ¿Quién es el chuape? Un medio litro, litro entero, mi amor. Mamola, ¿tú crees que... ¿Yelida le pagó a chuape para hacer ese sonidito? No, Yelida no es de ahí. Saca a Yelida de ahí. Yelida tiene muchos años haciendo contenido. Y no es verdad que se va a lucrar de ese recurso tan bajo, ¿no? Donde ella tiene calidad para hacer, para hacer, llamar la atención y cautivar. Y hacerse viral. Para eso me llamo. A mí no chuleamos y... Pero Chuape... No, tampoco tanto, espérate. Pero para yo chulea mamola como del suelo. No, no, no. Ah, pues... Pruébalo para que tú veas. Y verás. En su Dios me libre. Que no te agacharás. Yo quiero ver qué tú vas a hacer, porque tú a la dos no hago los ciegos y aquí estamos la dos hoy. Yo quiero ver el final. ¿Cómo tú lo vas a hacer? Yo una vez me soñé besando a mamola y me hice un análisis. El hematócrito lo tenía en 7%. Y me tuve a morir casi. Al morir me tuve yo. Por eso porque yo... Por eso porque yo me desperté con un sabor a sábina en la boca. Porque yo, coño, me están utilizando mis labios. Y era tú. Dios mío. El show que salió por Telemicro hace ya unos meses. Él, supuestamente, yo iba a estar en el programa. Digo supuestamente porque nunca pasó. Simplemente me engañó, me estafó, me robó. Entonces, te hago una denuncia a la policía española. Recuerda que va a tener una ficha migratoria para tú buscar una visa. Yo no creo capaz mi jefe de eso. Ahora, yo te voy a decir una cosa. Si yo te voy a dar la oportunidad en mi espacio, que yo pago, que yo tengo cámaras, que va a arrofito y yo te cobro. Vamos a cobrarte y tú vas a salir. Ahora, de ahí para adelante yo no sé qué puede pasar. Pero tú crees, mamola, que Wilson haya cobrado esos 100 mil pesos. Esa muchacha la haya estafada. La haya estafada. Está hablando de un contrato. No está hablando como de que Wilson se le metió a la casa y le rojó 100 mil pesos. Como un robo. Y yo no entiendo cómo es esto. Y de tanto tiempo, cuando la gente quiere dañar la imagen de alguien, tú oye. Porque eso puede. ¿Qué tiempo hace que hicieron ese acuerdo? No, dice la pregunta. Salimos, salimos de Telemicro este año. O sea, tendremos cinco meses que salimos de Telemicro. Ah, pues desde ahí para acá, ¿verdad? Desde ahí para acá. No, y él dijo que era para entrar a Telemicro. Que eso era para cuando cuando directo al show iba a entrar a Telemicro. Y a directo al show entró en Telemicro. Creo que como en esta misma fecha del año pasado. No, no, porque ese tipo de vueltas tienen, tiene respaldo judicial. ¿Y por qué no se agarra? Y no se agarra de un abogado. Y somete a Wilson Suepo por... ¿Verdad? Y se pone a cantaletear en los medios para dañar, dañar la honra. Y son cosas delicadas esas. Pero ustedes están exigiendo demasiado. Y la gente está en abogado. La gente te envió, señores, abogado. Te saca dinero y lo vio. Te da dinero en YouTube. ¿Entiendes? Y popularidad. 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 La gente está haciendo lo que sea. Yo veo popularidad. O sea, la gente lo que quiere es que en la calle la reconozcan. Yo no entiendo lo que pasa realmente. No, está dañando honra y está dañando marca. Porque Wilson Suepo es una marca. Y si Wilson va y le pone una querella. Porque está diciendo que Wilson le robó. Oye, le robó. Señores, una cosa increíble. Dos semanas en directo al show. Un año acabándolo. Dos semanas en directo al show. No, no. Escúchame. No, no. Escúchame. Mira, yo no había visto un hombre más incoherente. Que este es que está aquí. No, no. Un año entero. Acabando a Wilson Sué. Y diciendo que Wilson Sué es que se ahoga como se ahoga en la barra. No, mamita. Mamita. Oye, yo a Wilson Sué le he dicho de todo. Y le seguiré diciendo de todo. Pero aquí hay otra cosa. Aquí se le está diciendo ladrón a una persona. Y eso es delicado. ¿Me entiendes? Porque tú puedes decir que a Wilson Sué le gusta coger prestado. Y se enreda con los bancos. Pero ya está hablando de que le robó 100 mil pesos. Y ya hay un delito. Ahora, si es real, si es real, que lo someta, que vaya a lo someta a una fiscalía, la más cercana. Porque si él se siente con derecho y con razón. Y tiene que tener la prueba, lluvia, porque yo te voy a decir una cosa. La prueba. ¿Cómo yo te voy a entregar a ti 100 mil pesos sin que tú me afirmes nada? Búscame la prueba. Mi amor, pero el ex mismo y yo estamos peleando por un abanico. Imagínate que por 100 mil pesos. Dame el favor. Y ese abanico costó 1,800 pesos. Imagínate por 100. Pero por 100 mil pesos tienen que matar a mi amigo. Óyeme. Tienen que matar. Él me escribe. Lo primero que yo le digo es, ¿dónde está mi abanico? Búscamelo. Ustedes y yo no somos ricos. Búscame mi abanico. Yo lo quiero para atrás. Dije que no. Eso se parece a dónde viene. No, mi amor, ese abanico va bajo la mesa ahí para que me den los víveres, para que me den. Mira, pero tú, tú, tú crees que realmente haya sido así como cuenta esa muchacha o lluvia. Ay, mira, es que es que todo el mundo está en busca cuarto, ¿eh? Porque así como dice el viejo, que si hubiese sido algo real, lo primero que tú haces es que tú pones un abogado. Y quién va a tener bocineos y si eso no te va a resolver ningún problema. Eso no te va a hacer. Busque un abogado, ponga su querella, haga su proceso y ya. Ah, usted no tiene que estar de bocina. Si yo tengo un problema con Mamola, yo no tengo que decir eso por aquí. O sea, resuelva su problema por su justicia. ¿Qué me va a resolver a mí eso? Yo decir esto en un corte de Instagram, que Mamola me debe 100 mil pesos. Cuando yo sé que Mamola te ha desbaratado. O sea, yo no tengo que ver con eso. Yo hago un proceso más. Él tiene mucho de unos 100 mil juntos. Mi amor, Mamola está más desbaratado que un vaina de café. Hasta yo te lo creo, hasta yo te lo creo. Él mismo lo acepta. Pero no me ponen que era ella por 100 mil pesos a mí. Es que tú no lo tienes. Hasta aquí el análisis jocoso uno, desgranado. Hasta aquí el uno. Yo soy otra que tú desgranada, yo no tengo ni Juan ahora mismo. Ni Juan, hasta aquí el uno. ¡Hasta aquí el otro! La Ciencias de 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 la Ciencias. Gracias.